¿Qué podemos encontrar en el cofre azul de la granja? Este es un cofre bastante rentable, si sabemos hacer la granja. Como importante, obtendremos una guadaña que tiene el golpe triple más alto en el juego. O sea, hablando sin modificar, ¿no? Y solo la podemos conseguir acá. También nos pueden salir bengalas, un arma de fuego, un traje completo, motores para la moto, lingotes de cobre y revistas para subir de nivel. Como importante, nos pueden salir mods grises, azules o moradas, pero siempre de armas físicas.